Brian Myers Hoy de nuevo te voy a ver Si llamas piche al cel Tamo fumando marihuana Hoy seras mi esclava en el cuarto de un hotel Hoy de nuevo te voy a ver estoy bien bellaco Quédate en panty modelame en taco En lo que yo enrolo y desemoño el saco Me quito el pantalón por el boss en los sacos Tengo un par de retro me visto bien caco Te gusté en la cama como te maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estas sola jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin perro yo soy el bombero Que te apaga el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entre entero La mejor que me lo ha hecho si te soy sincero Echa la cachispa en el cenicero La maquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota máxima que le notice Que nada mas con tocarla yo tengo el poder De lograr que la piel se le dice Que cuando me vaya a venir la avise No voy al gym mira como el lapis tiene el trice Dile al jebo que tumbé la película Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crisco Tienes las nalgas bien cachetonas como los dos cachetes de guico Se me quedo en la mente cuando me digité Por primera vez papi que rico Empezamos a las siete ya tu sabes vete Como a eso de las cinco y pico Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder Una hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante y de lo mio eres fiel La esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver El secreto nadie va a saber Que matamos las ganas en el pasto de un motel Te vamos a chingar otra vez que yo estoy bien bellaco Rompimos una libra y la endecamos el saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martillar como si tu fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gusta lo que antes coma line chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la campo rico Veja que tu siempre te mojas Todas mis joyland son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto Y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Baby te voy a partir como Cotto Tatuajes en mi piel Los feos tienen mis fotos Ella no se enamora Tiene el corazón roto Si son las nalgas y las tetas Es un marido no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si ya más pichea es él Pero todo callado nos tenemos que esconder Una hija de Lucifer Una monjecha mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Es esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien Siempre lo volvemos a hacer Este sin dejarnos ver El secreto nadie va a saber Que matamos las ganas En el cuarto de un motel Baby esto es top secret Quítate el traje y modélame Los panties de Victoria Secret Yo gano por más que te tiren los buitres Antes eran moteles o en la van Y gracias a los fans Ahora tenemos tickets Para el Hotel San Juan Me tienes un fire Se quita la ropa y quedamos pegados como flasher Díselo Marger Estoy como Toy Story Con más protección que volar Yo no bebo redonda Pero te caliento como microondas El ser no responda Mientras estás de capote La guagua a él le sube el onda A todos estos bellacas y estamos al cien Partir como yo dime quién El booty que tiene me tiene pensando Ya quiero meterle mañana también Tu gato es un trilly Dile que conmigo estemos Y quema los filly Ponte la gili Y corre a treparte encima de la bola los milis Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder La hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel Eres la esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien siempre lo volvemos a hacer Estoy sin dejarnos ver En el secreto nadie va a saber Que matamos las ganas en el cuarto de un hotel